Resulta que en una selva había una escasez muy berraca de comida. Entonces el león dijo, bueno, les voy a proponer algo. Cada uno sale a contar un chiste. Y el animal que no haga reír a todos aquí en la selva, me lo como. Entonces los animales cagados de miedo y salió el conejo a contar un chiste. Y todos los animales se rieron. Todos, todos éramos de la risa porque el chiste era muy bueno. Era así como los que yo cuento. Y entonces todos se rieron, menos la tortuga. Y como esa era la condición, se comieron al conejo. Después salió el oso a contar un chiste. Pero ese chiste estaba mejor todavía. Estaba muy bueno. Y todos los animales muertos de la risa, cua, 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 cua. Y como la tortuga no se rió tampoco en ese chiste, el oso perdió y se comieron también al oso. Cuando sale la jirafa, sale la jirafa a contar un chiste y nadie se reía, nadie. Y esa tortuga no podía, la risa se tiraba patas arriba, se le salían las lágrimas. O sea, no, no podía ni respirar de la risa. Y todos esos animales se miraban entre sí y le preguntaban a la tortuga, oiga, ¿a usted le pareció bueno ese chiste de que contó la jirafa? No, la jirafa no, el conejo. No, la jirafa no, el conejo. No, la jirafa no.